En la administración del municipio de Centro, se han tenido que remover remoras normativas para poder otorgar espacios importantes a las mujeres. En cargos de toma de decisiones, afirmó la alcaldesa Yolanda Osuna Huerta, puntualizó que en el municipio de Centro es tiempo de las mujeres. En varias ocasiones he reiterado que en Centro, nuestro municipio, es el tiempo de las mujeres porque ocupan un lugar preeminente en las políticas públicas. En nuestro caso, desde las diferentes dependencias del gobierno municipal, hemos promovido espacios y acciones que las empoderan. Abrimos ventanas de oportunidad para superar rémoras normativas y culturales que impiden su desarrollo y el acceso a mejores condiciones de justicia e igualdad. No ha sido una tarea sencilla en esta larga lucha. Las mujeres levantamos la voz con firmeza para hacernos escuchar. Hoy, tras muchas décadas de invisibilidad, a las mujeres se nos reconoce como protagonistas y agentes de cambio históricos. Sin embargo, aún con estos avances, nuestro género todavía resiente el peso de muchos discursos de discriminación y brechas de inequidades. Pero está comprobado que ante los retos nos crecemos. Las mujeres hacemos historia cuando con voluntad y decisión le hacemos frente a los problemas y unidas los vencemos. Osuna Huerta explicó que en el municipio de Centro, más de la mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres. Aunque las mujeres ya hemos abolido estereotipos, hemos conseguido libertad, autonomía, acceso a áreas y posiciones en las que antes no era tan sencillo. Pero aún quedan muchas batallas por liberar. En Centro, donde de cinco regidores participamos en el cabildo cuatro mujeres, seguiremos trabajando para hacer posible el crecimiento con igualdad, para asegurar mejores oportunidades de desarrollo a favor de todas y todos, en especial de los grupos más vulnerables. También en la participación de las mujeres se refleja, por ejemplo, en los delegados municipales. Seis de cada diez delegados municipales son mujeres. Es decir, de los 200 delegados municipales que hay en el municipio, 121 son mujeres. Con la información de Carmen Hernández, Noticias TVT.